Con una campaña de visibilización nueva, las autoridades en Medellín pretenden concientizar a los conductores y hacer más evidente la presencia de cámaras de fotodetección o fotomultas en las vías de la capital de Antioquia. Andrés Noreña nos cuenta de qué se trata esta campaña. Catalina, televidentes, muy buenos días. Pues se trata de hacer visibles las 40 cámaras de fotodetección que hay en la ciudad con mensajes como esos que vamos a observar en este momento en imagen. Pórtate bien, contamos con vos. Hay otros también, por ejemplo, que dicen queremos tu vida, no queremos tu plata. Eso ha querido decir la alcaldía de Medellín con estos nuevos mensajes de visibilización para las cámaras de fotodetección. Pero este ha sido un tema polémico y por eso es bueno contar con la opinión de los conductores, en este caso de un taxista, el señor Antonio Restrepo, a quien saludamos. Muy buenos días. Primero, ¿usted está de acuerdo con el tema de las fotomultas? Eso es muy mal hecho por el gobierno, atentar contra la seguridad de los demás, robándoles la platica, sabiendo que eso no es para ellos. Don Antonio, ¿qué opina por lo menos de esos mensajes de visibilización que por lo menos hacen más evidente la presencia de esas cámaras en toda la ciudad? Eso sí está bien hecho, avisar dónde hay cámaras para uno estar precavido sobre ese sistema, sobre ese curso. Don Antonio, muchísimas gracias. Son 40 cámaras pero son 70 puntos. Hay unas cámaras que son móviles y hay otros 30 puntos a los que son trasladadas estas cámaras de fotodetección. Una multa por exceso de velocidad o por pasarse un semáforo en rojo está por el orden de los 380 mil pesos. Aquí en Medellín, tema muy polémico.